Acabo de aprender que el gobernador dice que él quiere usar los aviones en una sección muy pequeña para poner repellent de mosquitos. Creo que es porque tenemos un aumento de mosquitos en esta sección. No estamos seguros, ellos tienen Zika, pero más mosquitos no es buena noticia. Es la decisión del gobernador, no es la decisión del alcalde de Miami Beach o alcalde del condado. Pero no estoy contento con esta información, pero mi responsabilidad, número uno, es dar la información a la gente inmediatamente. Y número dos, ser seguro de la seguridad y salud de nuestra gente en nuestra ciudad. ¿Cuándo es que va a ocurrir esto? Él dice que usar el avión jueves 5 y media de la mañana, muy temprano, para solamente 10 minutos. Y creo que posible tres veces más en el futuro, pero no en este mismo día. El avión jueves 5 y media de la mañana, muy temprano, pero no en este mismo día. El avión jueves 5 y media de la mañana, muy temprano, pero no en este mismo día. El avión jueves 5 y media de la mañana, muy temprano, pero no en este mismo día.